Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo pueden comprar lo que es su lector PointBlue únicamente aplica para la versión Blue, o sea para la versión más económica y obviamente la versión que necesita un teléfono vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero lo puedes conseguir completamente gratis ahorita vamos a ver términos y condiciones y todo eso, pero antes para poder adquirir tu terminal PointBlue lo que debes hacer es darle clic al enlace que te dejo en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado, una vez le des clic a ese enlace te va a llevar a esta página que como puedes ver es la página oficial de Mercado Pago, miren aquí dice www.mercadopago.com.mx, es la página oficial uno de los primeros requisitos es que realices la compra de tu PointBlue, o sea de esta terminal aquí en la página oficial no lo puedes comprar con revendedores y no lo puedes comprar fuera de lo que es la página de Mercado Pago si no, no vas a obtener ese beneficio, o sea no te van a regresar el dinero ¿por qué? ¿cómo funciona la promoción? para empezar como pueden ver aquí en el enlace que les dejo en la descripción les va a mostrar todos los Point que vende Mercado Pago como pueden ver aquí está el PointBlue, el PointAid y el PointSmart si dan clic desde el enlace que yo les dejo en la descripción del vídeo van a llegar y todos van a tener descuento todos van a tener un cupón que yo les voy a otorgar para que los compren más baratos, obviamente para que los compren directamente en la página oficial de Mercado Pago como pueden ver el PointBlue cuesta 169 pesos de 499 el PointAir está muy barato, o sea si lo que quieren es una terminal buena que ya no necesita un celular y que tenga internet gratis como dice aquí yo les recomiendo el PointAir y si su negocio ya es muy grande pueden comprar lo que es el PointSmart que es mucho más costoso, 1,999 pesos pero que ya tiene una impresora incluida para imprimir tickets pero bueno, la promoción y el motivo de este vídeo es por el PointBlue el PointBlue necesita un celular ¿por qué necesita un celular para funcionar? para que puedas enlazar tu cuenta de Mercado Pago tú vas a descargar tu cuenta de Mercado Pago al celular y lo vas a enlazar con tu PointBlue y así ves cómo va a funcionar yo ya tengo un vídeo en este canal donde puedes ver cómo funciona el PointBlue cómo funciona el PointAir, cómo funciona el PointSmart todo eso lo puedes buscar aquí en el canal pero vamos a ver lo de la promoción para que lo compres gratis para comprarlo simplemente le tienes que dar aquí a comprar ahora es muy importante que lo compres si vas a tener que comprarlo o sea si vas a tener que gastar los 169 pesos obviamente le puedes ingresar con tu cuenta de Mercado Libre o con Mercado Pago o puedes continuar sin registrarte simplemente le das aquí a continuar sin registrarme pones un correo electrónico el que tú quieras este correo es inventado le vas a dar aquí a continuar y ya te va a mandar a lo que es aquí la parte de pago le vas a poner tu nombre y apellido tu código postal tu dirección importante que pongas tu dirección correcta y vas a comprobar que diga tarjeta Mercado Pago Gratis el cupón de descuento que te estoy dejando y el envío gratis por 169 pesos una vez ya realices la compra bueno aquí le vas a dar en continuar y vas a realizar la compra es muy importante que lo compres que te llegue a tu domicilio y ahora sí vamos a ver cómo puedes conseguirlo gratis como puedes ver aquí tiene aquí está lo que es la promoción que dice adquiere tu lector gratis dice una vez ustedes lo compren una vez les llega a su domicilio es importante que lo compren antes de aquí vamos a ver términos y condiciones antes del 22 de mayo del 2022 si tú compras tu terminal antes del 22 de mayo del 2022 entonces vas a poder participar en esta promoción entonces ese es la primer término y condición que sea un point blue que lo compres antes del 22 de mayo y lo más importante que cobres mil pesos con tu point blue o sea que te paguen en tu negocio con tarjeta mil pesos o sea que hagas unas puede ser solo una operación de mil pesos o sea una sola venta o pueden ser varias ventas menores pero que vendas mil pesos en un mes esto es otra condición que está por aquí que tienes un mes para poder vender tienes un miren aquí dice tienes un mes para cobrar mil pesos y te reembolsaremos tu dinero si tú vendes en un mes mil pesos te van a regresar tu dinero a tu cuenta de mercado pago obviamente y van a tardar 15 días o sea tú vendes un mes si en un mes tú vendes los mil pesos 15 días después te van a regresar lo que pagaste por la terminal point entonces te vas a leer completamente gratis como dice aquí pero si debes de tomar en cuenta lo que son esas condiciones vamos a regresar aquí a la página principal como pueden ver solamente es el point blue el point air y el point smart no solamente el point blue si realizas mil pesos en ventas en un mes y lo compras antes de como podemos ver aquí antes del 22 de mayo entonces vas a poder obtener ese dinero que pagaste por tu terminal de forma completamente bueno te va a salir completamente gratis y vas a poder recibir lo que pagaste por la terminal espero les haya gustado este video espero les haya servido y nos vemos hasta la próxima bye gracias